¿Cómo acercarnos a este evento? ¿Cómo introducir nuestra mano en el elemento que hemos hallado? ¿Cómo definir ese aparato que llaman cámara? ¿Cómo definirlo? ¿Qué hacer? ¿Yo no apuesto ahí? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Quieres mi número? Mira, te veo el martes. ¿Quieres? Te veo el martes. Te invito a mi chiringuito. Sí, con George Downs. Que si el niño me sufre, el niño me sufre, ¿a mí qué me importa que el niño me sufra, hombre? Que yo sé el paso del tiempo, que yo sé los conceptos abstractos de tipo físico, que eso es lo que importa. Que el niño ese, en realidad, aunque por mucho que grite, en realidad lo que pasa es que tiene un algoritmo o algoritmo o no sé qué polla en su genoma, no sé cuánto, que eso no le va a salvar de nada, pero por lo menos nos permite entender que, ¿sabe? ¡Pota, José Alberto! Has hecho al revés. Ya, al derecho. Yo soy de derecha, yo soy del revés. Hola Luis, mira que me han pillado con el tema de los pagos irregulares estos. Yo siempre dije, déjame las cosas regular, ¿no? A mí regular, regular no me gusta. Me ha gustado bien, malo o irregular, pero regular a mí yo no sé de medias tintas, ¿no? ¡No! ¡La hora de comerte la niña! ¡Meri! ¡Meri! ¡Jump with your dreams into the world! ¡Estrange for your life! ¡Estrange for your life! ¡Estrange for your life! ¡Ya, right! ¿Qué le ha dicho? Me ha dicho no sé qué. ¿Qué me ha dicho no sé qué? ¿Qué me ha dicho no sé qué? de hecho es autor, me voy a recitar entero, voy a hacer un concierto que se llama El principito para despistar y luego sale ahí el lazarito de Dormes y se suelta todo el libro.